Música Les presentamos el ultrasonido de gabinete Qubit 7 de la marca Chison, el más completo en su gama. Música El equipo maneja imágenes en tercera y cuarta dimensión. Con él podemos hacer estudios en pantalla completa para una mejor imagen. Música Es color Doppler, Doppler de poder y pulsado. Cuenta con Quadplex, que es color Doppler, más Doppler pulsado, más cálculos automáticos e imágenes en tiempo real. Música Así como su HD virtual, que es alta definición a la imagen de cuarta dimensión. Música El equipo incluye la astografía, para tiroides, mama y músculo esquelético. Cuenta con pantalla de 15 pulgadas. Teclado alfanumérico. Ganancias por segmento Y ganancias generales Cuatro puertos para transductor Quemador para DVD Música Cinco puertos USB Puertos de entrada y salida como DBI VGA Supervideo Y de audio Y de audio Así como teclado retroiluminado El Qubit 7 maneja diferentes grados de libertad, para mayor comodidad del usuario En Medical Buy, contamos con la mejor calidad en equipos de ultrasonido de la marca Chison Música 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 Música